Buenos días a todos. Debido a cuestiones de tiempo vamos a comenzar ya, así que os doy la bienvenida a este webinario sobre descontaminación y reutilización de mascarillas en el 95. Muchísimas gracias por haberse unido a esta sesión tan interesante. Trabajo como residente de cirugía general en la Universidad de California San Francisco y también soy miembro senior de la Fundación Lifebox. Antes de comenzar me gustaría hablar de la logística de la sesión. Tendremos interpretación en directo, en español y en francés. Así que si desean utilizar esta opción tienen que pulsar en la opción del mundo y ahí tienen que seleccionar el idioma al que quieren escuchar. Si le dan a silenciar el audio original escucharán únicamente la interpretación y también quiero que sepáis que tanto las diapositivas como las grabaciones las tendréis después de esta presentación. No dudéis en hacer cualquier tipo de pregunta que podáis tener en el chat y también veréis este chat en la parte derecha de la pantalla y nosotros responderemos a las preguntas o bien en el chat o de manera directa cuando estemos hablando a lo largo del webinario. Pero por favor no respondan a las preguntas de otros participantes porque seremos nosotros quienes respondamos a estas preguntas. Así que vamos a empezar ahora. N95-DECON es un consorcio científico compuesto por más de 100 científicos que incluye a investigadores, médicos, doctores, etc. Llevamos evaluando literatura existente en métodos de descontaminación en el 95 y también estamos investigando muy de cerca toda la información sobre la COVID-19. También publicamos informes técnicos y pitas informativas que están disponibles en nuestra página web. No tenemos ningún tipo de interés económico y lo hacemos de manera voluntaria. También todo el proceso de investigación lo hacemos a través de la revisión por pares. También tenemos una gran suerte de contar con nuestro panelista y a tres expertos adicionales que son Manu, David y Tom. Manu Precoz es profesor de bioingeniería en la Universidad de Stanford. El doctor David Rempel es profesor de medicina en la Universidad de California, San Francisco. Y el doctor Tom Baer es director del Centro de Investigación de Fotones de Stanford. Hoy vamos a aprender qué es lo que podemos utilizar, los EPIs para los pacientes con COVID y también las mascarillas N95. También verán cuáles son las pruebas y los datos que hemos compilado para apoyar el uso de vapor de agua oxigenada y también la luz ultravioleta germicida o el calor seco o húmedo. También verán la importancia de la filtración en las mascarillas y también consideraremos la reducción de la carga microbiana y también veremos cómo las podemos descontaminar, estas mascarillas N95. Así que a continuación le daré la palabra a Ashley para que continúe ella con la presentación. Muchísimas gracias Nicole y buenos días o tardes a todos. Soy Ashley Rain y trabajo en enfermedades infecciosas. Antes de empezar me gustaría hacer un breve resumen de qué es lo que tenemos que hacer para protegernos contra la COVID-19. Y vamos a ver sobre todo qué podemos hacer en contextos de pocos recursos. Los trabajadores sanitarios se ven especialmente vulnerables, como hemos visto en países como Italia, España, Rusia y Estados Unidos. Sin embargo, si utilizamos un uso apropiado de los EPI, entonces los trabajadores sanitarios sufrirán menos infecciones, aunque contemos con contextos de pocos recursos. Los EPI son solamente una de las múltiples estrategias que tenemos para reducir el riesgo de los trabajadores sanitarios y es la menos efectiva. Los EPI deberían complementarse con estrategias que minimicen la cantidad del virus presente en una instalación sanitaria. Por ejemplo, los sistemas de triaje y de cohorte pueden reducir que los trabajadores sanitarios estén tan expuestos a individuos potencialmente infectados. Y del mismo modo, si mejoramos la ventilación y nos lavamos más las manos, entonces podemos reducir la carga de partículas infecciosas en el ambiente. Para entender qué es lo que se necesita de un EPI, primero tenemos que entender cómo se transmite el SARS-CoV-2. Aquí podemos ver un resumen de la cadena de infección. Empezamos con el agente infeccioso, que en este caso es el SARS-CoV-2 y es el virus que causa la COVID-19. El reservorio de este virus puede ser o bien una persona asintomática o asintomática. De hecho, las pruebas que tenemos sugieren que las infecciones de SARS-CoV-2 entre los trabajadores sanitarios tienen lugar normalmente en zonas libres de COVID. Algo que también va en consonancia con la carga viral máxima que ocurre dos días antes de que se manifiesten los síntomas. Los virus aparecen en un entorno con secreción respiratoria que aparecen cuando tosemos, cuando estornudamos o cuando cantamos o hablamos. Y también se han detectado en heces, aunque todavía no se conoce muy bien cuál es su rol en la transmisión. También sabemos que las personas se pueden infectar a través de gotículas, contacto o aerosoles. Esto se debe a que los receptores del virus en el epitelio nasal se encuentran también en las vías respiratorias inferiores. Pero lo que tenemos que recordar es que el virus no pasa a través de piel intacta. La única manera de contraer el virus es cuando pasa a través de una superficie y tiene una puerta de entrada susceptible normalmente las membranas mucosas. No sabemos el impacto relactivo de las gotículas frente a la transmisión de aerosoles. La principal diferencia es la fuente. Uno a dos metros de gotícula y más de dos metros de aerosol. Y también el tamaño de las partículas. Los aerosoles son mucho más pequeños que las gotículas. Ahora mismo creemos que la transmisión sobre todo se produce a través de gotículas. Con algunas excepciones en el contexto sanitario. Con aerosoles que se generan, por ejemplo, con la intubación, con CPRs o con la recopilación de muestras nasales. Pero todo el mundo puede ser un WESTEF susceptible. El tipo de EPI depende de la transmisión a la que estemos expuestos. Si, por ejemplo, entramos a una zona de corte, entonces no tenemos contacto con pacientes y solamente necesitamos una mascarilla quirúrgica. Porque solamente tenemos el riesgo de transmisión de gotículas. Sin embargo, si estamos con pacientes, ahí necesitamos protegernos del contacto de las gotículas. Entonces, ahí necesitaremos también guantes y una bata. Además, debido al riesgo de las gotículas que caen directamente en las membranas mucosas, también se necesita una protección facial. Si nos mostramos con una exposición a los aerosoles, ahí una mascarilla quirúrgica no será suficiente. Necesitaremos también protección respiratoria, como por ejemplo una N95 o FFP2, para filtrar partículas más pequeñas. Y también los responsables de limpieza y los técnicos de laboratorio necesitan una protección similar, al igual que los visitantes. Y estas recomendaciones también las apoyan tanto la OMS como los CDC. Una revisión sistemática de las intervenciones para prevenir la propagación de los virus respiratorios apoya las recomendaciones de los EPI durante la COVID-19. Se han realizado estudios con transmisión de RCV y también durante el primer brote de SARS. Y debido a las similitudes, anticipamos las mismas estrategias para la COVID, porque creemos que serían efectivas. Así que un lavado de manos frecuente y también llevar la mascarilla suele ser lo más útil. Al igual que estar siempre protegidos del mismo modo, podemos utilizar una mascarilla quirúrgica o de tela. Pero hay unos intervalos de confianza que se solapan y por ello es difícil identificar cuál es la intervención más importante. Pero lo que está claro es que estos componentes son muy útiles porque nos protegen en un 50-90%. En el contexto actual del SARS-CoV-2, se realizó un estudio en Wuhan, China. Y se demostró que con un EPI adecuado se podía evitar muchas infecciones. Y de hecho, ninguno de los 420 trabajadores sanitarios se infectó a pesar del alto riesgo de contacto con pacientes que habían dado positivo en COVID. Y esto demuestra que estas instrucciones son útiles si se utilizan adecuadamente. Me gustaría hablar de las mascarillas, hacer algunas consideraciones siguiendo las instrucciones de la OMS. Recomienda la OMS llevar mascarillas de forma continua, aunque no haya una conocida o sospechosa transmisión de SARS-CoV-2. Y cuando se tiene que cambiar la mascarilla es si se ensucia, si se daña o si está húmeda, ya que esto podría afectar a la eficiencia de filtración. Y también a la hora de cuidar a los pacientes porque puede haber contactos o gotículas y también para evitar la contaminación cruzada. La OMS reconoce que existe un gran riesgo asociado a un uso continuo a la hora de tocarnos porque podemos acabar autocontaminándonos si tocamos la parte exterior de la mascarilla. Y por eso es muy importante lavarnos las manos después de haber tocado un EPI. Y tras haber hecho este estudio, la OMS concluyó que estas mascarillas quirúrgicas no son inferiores a la N95, CFP2 o la N3 a la hora de proporcionar cuidados a los pacientes y por lo tanto la N95, CFP2 se debería proporcionar solamente para procedimientos que generan aerosoles. Mas EPI no implica mayor protección. Dos elementos que no se requieren para protegerse contra la COVID son lo que utilizamos para cubrir la cabeza y las calzas. Esto es porque el virus no se transmite en estas vías para propagar el virus. Y de hecho los trabajadores sanitarios son los que están más expuestos al virus al quitarse el EPI y especialmente cuando se quitan lo que cubre la cabeza y las calzas. Porque esto es lo que da lugar a unas tasas muy altas de autocontaminación. Y si tenemos en cuenta estas cifras, esto puede ser muy arriesgado si llevamos demasiados equipos de protección. Para reducir el riesgo de autocontaminación es muy importante adoptar unas buenas prácticas a la hora de quitarnos el EPI. Lo más importante es recordar que no tenemos que tocar la parte externa del EPI porque puede estar contaminada. Tenemos que utilizar la parte del medio del guante y quitarla y ponerla debajo del guante que ya tenemos. Y ahí quitarnos el segundo guante sobre el primer guante. El segundo paso es quitarnos la bata desde el cuello y los hombros. Pero solamente tocar la parte interna de la bata. Y si utilizamos una bata desechable, tenemos que utilizar el mismo proceso a la hora de quitarlo a la vez, tanto los guantes como la bata. También tenemos la protección facial. El cuarto paso es quitarnos la mascarilla. Una N95 o FFP2, primero tenemos que quitar la parte superior y luego la parte inferior. Y si llevamos una mascarilla quirúrgica, tenemos que quitar las gomas con nuestros dedos. Y el paso cinco es lavarnos las manos. Es muy importante lavarnos las manos después de habernos quitado el EPI. Y sobre todo si hemos utilizado o tocado la parte externa del EPI. ¿Y qué pasa si tenemos escasez de EPI? Tenemos que seguir protegiéndonos, aunque haya escasez de EPI. Hay algunas estrategias que son inferiores a las recomendaciones estándar, pero sí están apoyadas por los CDC y OMS como estrategias de mitigación cuando tenemos escasez de recursos. Así que la primera estrategia es un uso extendido. Esto significa llevar el EPI más tiempo del debido. Y podríamos utilizar el mismo EPI para varios pacientes con el mismo diagnóstico, en este caso COVID-19. Entonces podemos utilizar el mismo EPI siempre y cuando no esté manzado o dañado. También podemos extender el ciclo de vida de un EPI con la descontaminación o la reutilización. Y así lo podemos volver a utilizar. Sin embargo, es importante utilizar un método de descontaminación que sea efectivo sin poner en riesgo la calidad del EPI. Y finalmente tenemos la sustitución. Sería el último recurso cuando no tenemos ningún EPI disponible. Y siempre y cuando no tengamos otros medios que nos proporcionan protección. Y se pueden utilizar si no tenemos ningún otro recurso disponible. Independientemente de si tenemos un EPI o no, lo más importante es el lavado de manos para que los trabajadores sanitarios se puedan proteger. En el contexto de la COVID-19, lavarse las manos o frotarse con gel hidroalcohólico se considera igualmente efectivo en términos de higiene. Se han hecho distintos estudios y se ha demostrado que un lavado de manos insuficiente hacía que se vieran más susceptibles a contraer este virus. Y por ello, el lavado de manos es imprescindible para proteger a los trabajadores sanitarios. Uno de los componentes más esenciales para proteger a los trabajadores sanitarios son las pantallas. Ya que hay gotículas que se pueden transmitir por vía aérea. Por ejemplo, una N95 o FF2 tenemos una gran protección para gotículas y aerosoles. Y por eso tenemos que dar prioridad a estas mascarillas si son procesos que generan aerosoles. Y también, por ejemplo, si hablamos de gotículas. Es decir, lo que se produce en la mayoría de actividades en el sector sanitario. Y una mascarilla de tela solamente se tiene que tener en cuenta si no tenemos una mascarilla quirúrgica o de otro tipo. Siguiendo las recomendaciones de la OMS y de los CPC. Se pueden llevar hasta 6 horas máximo. No voy a entrar en detalle en los procesos de descontaminación porque hablaremos de ello después. Las mascarillas quirúrgicas tienen una reutilización limitada. Y hay que tener en cuenta que se tienen que descontaminar. Y es muy importante que las doblemos para así minimizar el riesgo de entrar en contacto con el virus. Y sobre todo, después de quitarnos la mascarilla, tenemos que lavarnos las manos. Si no tenemos disponibles las mascarillas N95 o FFP2, entonces las mascarillas quirúrgicas ofrecen la mejor protección después de las mencionadas. Las mascarillas de tela siempre tienen que ser el último recurso. Y solamente utilizaremos la mascarilla de tela si no tenemos otro recurso. La OMS recomienda al menos 3 capas de protección. Sin embargo, la efectividad dependerá del tipo de tejido, pero también de lo que tengamos cerca de nuestra nariz. Por ejemplo, una N95 reduce la efectividad de manera significativa. El principal objetivo de los guantes es reducir el riesgo de contagio, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que lavarnos las manos y no estar en contacto con membranas mucosas. Y también podemos conseguir esto con un lavado de manos bastante amplio, hasta dos minutos. Y es una buena forma de ampliar nuestra higiene de manos. Lo mejor es cambiarnos los guantes cada vez que estemos con distintos pacientes para no ir propagando el virus. Pero si no tenemos guantes, los CDC recomiendan aplicar gel hidroalcohólico en los guantes hasta seis veces y ahí no estaríamos poniendo en peligro la protección de los guantes. Pero si no tenemos ningún tipo de guantes, ahí lo mejor es lavarnos las manos. Las pantallas y las gafas se recomiendan para reducir las gotículas y las membranas mucosas. Es decir, si alguien estornuda cerca. ¿Existe algún tipo de diferencia entre las gafas y las pantallas? Sí y no. Tanto la OMS como los CDC reconocen que estos métodos son muy eficaces. Pero se considera que las pantallas pueden reducir el riesgo de contaminación. Y también si reducimos la contaminación externa, ahí estamos también minimizando el riesgo para los trabajadores sanitarios. Las pantallas ofrecen un 68-96% de reducción en la exposición a los aerosoles. Lo que significa que pueden ampliar la eficacia de las mascarillas. Y también durante el brote de la SARS, los investigadores descubrieron que una reducción hasta tres veces en las infecciones de SARS entre enfermeras que llevaban pantallas comparado con aquellas que no llevaban. Además, las pantallas o las gafas se pueden reutilizar de manera indefinida siempre y cuando sigamos viendo adecuadamente. Se puede aplicar la descontaminación con una solución de alcohol del 70% y clorina del 0,5% o cualquier tipo de detergente o desinfectante. Y también esto se debería hacer a diario para así no poner en peligro la calidad de la visión. Y si os encontráis en una situación en la que no tenéis ni pantallas ni gafas, ahí podéis fabricar vuestras propias pantallas. Por ejemplo, con una botella de refresco de dos litros para así aseguraros de que cubrís la barbilla y también toda la parte de la cara de oreja a oreja. Siguiendo las recomendaciones de la FDA. La bata se recomienda para reducir la contaminación de la transmisión de los contactos a través de la ropa. Pero no hay recomendaciones específicas por parte de la CDC o la OMS en cuál es el material más adecuado. Se puede utilizar durante la duración de un turno a no ser que esté manzado. Y si hablamos de una bata reutilizable, entonces se tiene que lavar a nivel diario, diariamente. Y si no tenemos batas disponibles, pues podemos utilizar delántales o batas de laboratorio. Aquí tenemos una infografía que se ha traducido también a español, francés y portugués. Y nos complace poder compartirla con todos vosotros. Esto es lo que se utiliza para que los trabajadores sanitarios recuerden que es lo que tienen que utilizar. Muchas gracias, Ashley. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para una sesión de preguntas que dirigirá nuestra panelista. Muchas gracias. Gracias, Ashley, por tu magnífica presentación. Me llamo Mary Ann. Soy estudiante de doctorado en Stanford. Lin, ¿te gustaría presentarte tú? Hola, me llamo Lin Stoller. Tengo un máster, estoy cursando el máster de sanidad pública en Los Ángeles. Tenemos un par de preguntas para Ashley en este momento. Personas, quienes tengan preguntas, por favor, que las vuelquen en el chat. No escucharemos o no haremos caso de las personas que levantan la mano. Por favor, ¿nos puedes dar ejemplos de procedimientos que generan aerosoles? Sí, algunos de estos procedimientos pueden ser los que causan que cualquiera de las partículas se libere en el aire. Por ejemplo, intubación para las vías respiratorias y, por ejemplo, con respecto a este brote, los respiradores. Por ejemplo, al usar los respiradores. Esto hemos visto que son factores de riesgo a la hora de producir aerosoles. Y para las personas que están involucradas, también vemos que puede ser a nivel nasal, los aerosoles. Otra pregunta, por favor. En instalaciones tenemos pocos EPIs. ¿Es seguro usar batas o monos desechables? Bueno, los monos desechables no están pensados para que se laven después si son de un material que no está pensado para lavarlo. Entonces, la recomendación sería no lavar esas batas o monos desechables porque no están aprobados para un uso continuado. Si tenemos un uso limitado, hay muchos materiales que se pueden utilizar para hacer un mono reutilizable. Y lo podemos usar para rutinas totalmente procedimentales. Vamos a pasar a nuestro próximo orador, Kotsi. Hola a todos. Mi nombre es Ketsi Chang. Soy estudiante de doctorado en la Universidad de Harvard. Voy a hablarles sobre las mascarillas N95 y los métodos de descontaminación. Hay muchos tipos de mascarillas. Tenemos diferentes tipos. Tenemos mascarillas hechas en casa y también los más importantes que serían los respiradores con purificador de aire motorizado. Algunas otras son las mascarillas de respiración, como por ejemplo las N95 y las mascarillas elastoméricas. Las N95 son desechables y las elastoméricas no, por temas de seguridad. Nos vamos a centrar especialmente en las N95 porque se pueden reutilizar y descontaminar debido a problemas de escasez. Como podéis ver en la diapositiva anterior hay muchos modelos. También hay equivalentes internacionales aprobados por el NIOSH de la N95, como por ejemplo las mascarillas FFP2 en Europa, las KN95 en China, etc. Sin embargo, estos filtros están diseñados para diferentes propósitos. Por ejemplo, los que no filtran las partículas oleosas o los bioaerosoles, como por ejemplo los virus. Y se prueban en temas diferentes, como por ejemplo el flujo de aire. Antes de seleccionar una mascarilla, el usuario tiene que consultar con las autoridades locales para ver la regulación en materia sanitaria. Hay muchos documentos que han sido aprobados por la FDA con respecto a las N95, como por ejemplo diferentes en la Unión Europea, en los de la NIOSH, en otros países como por ejemplo China, por favor les pedimos que echen un vistazo a estos documentos. El nombre de la N95 lo que hace es describir su funcionalidad. La N es de no resistente al aceite, la R es de resistente al aceite y la P es de aprueba de aceite. El 95 se refiere a que se filtra el 95% de las partículas y el 100 implica que se filtra más del 99,7% y el 99 que se filtra el 99%. Las mascarillas implican que hay una barrera que no puede sellarse. Las mascarillas N95 están pensadas para proteger a las personas de sustancias contaminantes. Las partículas no les protege de vapores o de gases. Las partículas que hay en el aire que contienen el virus, como por ejemplo el tamaño de gotícula, no tienen que ser tan pequeñas como los virus. Y se producen al respirar, al toser, al hablar, por una persona que está infectada. Al inhalar estas partículas por la boca o por la nariz y transportar estas partículas, por ejemplo, al tocarte la cara, esta es una manera primaria de transmisión de la COVID. Las dos funcionalidades más importantes de la N95 es hacer un buen sellado en la parte de la cara y que las partículas no entren por la mascarilla. La N95 tiene diferentes capas que lo que hacen es, en este caso, una de ellas que actúa como un filtro y tenemos una capa interior y otra exterior. Normalmente suele haber un alambre que suele ser de aluminio que se amolda a la forma de la nariz para hacer mejor ese sellado. Las tiras se ponen o alrededor de las orejas o por la parte de la cabeza, alrededor de la cabeza y en algunas N95 el material es celulosa que es incompatible con el método del vapor de agua oxigenada. En la capa del filtro hay un filtro electrónico que básicamente lo que hace es parar las gotículas por la carga electrostática y los poros son más grandes que el virus, entonces siguen siendo igualmente efectivas. Es igualmente importante que se ajuste bien a la cara, que produzca ese sellado y a eso tenemos que comprobarlo cada vez que nos ponemos la mascarilla. Creemos que es una manera muy buena de descontaminar estas mascarillas y por supuesto hay que tener en cuenta que si no se ajustan correctamente, por ejemplo, con el vello facial o la degradación estructural de las mascarillas, esto hay que tenerlo en cuenta. Como decíamos, es una gran manera de descontaminar estas mascarillas, además de matar cualquier virus que pueda estar presente y también es esencial asegurarnos de que los estándares de filtración y de ajuste se conservan en el proceso. Por eso, las mascarillas que protegen de inhalar partículas se han diseñado para diferentes tipos de contexto. Aquí estamos enseñando a la izquierda una mascarilla que se usa para entornos médicos y la derecha es para entornos industriales. La principal diferencia es la válvula, que hay N95 con válvula y otras que no. Esa válvula permite que la exhalación, lo que sale, no esté filtrado, entonces no se tiene que utilizar para entornos médicos. Como he comentado, hay muchas falsificaciones de las N95 y es muy importante hacer una validación de las mascarillas en cada lote que se prueba de las mascarillas. Aquí hay algunas formas de que los fabricantes las comprueben. Podéis ver las especificaciones en el estándar de la NIOS TS1 8130. Vemos, para ver cómo se está filtrando y la eficacia del filtro de las mascarillas, tenemos un flujo de 85 litros por minuto que se usa un aerosol de cloruro de sodio. Y varía entre 0,075 y 0,02 micrómetros. Hay una solución de un 2% de masa por volumen que se expone como aerosol, se neutraliza la carga y después vemos si efectivamente está sellada o no. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta. ¿Todas las mascarillas similares a la NIOS 25 tienen carga eléctrica? ¿Puede ser esto un problema o no? Los equivalentes de la NIOS 25 deberían tener carga electrostática y esto es precisamente uno de los aspectos clave. Entiendo que si hablamos de descontaminación hay muchos métodos diferentes para descontaminar y que no se vaya la carga electrostática. Puede ser, como digo, diferentes métodos. Hablaremos de esto un poco más en detalle después, de los métodos de descontaminación, pero si son equivalentes a la NIOS 95 deberían de tener carga electrostática, sí. Tenemos una pregunta más para ti. Con la demanda creciente de la NIOS 95, ¿cómo podemos distinguir las buenas de las falsas? Bueno, es una pregunta muy buena, la verdad. He puesto en las diapositivas varios enlaces que podéis ver y que hablan de los ejemplos de las equivalentes falsas de la NIOS 95, pero la mejor manera de comprobarlo es hacerlo con las pruebas de eficacia del filtrado. Esa sería la mejor manera de saber si tenemos una NIOS 95 verdadera o una falsa. Muchas gracias. Creo que estamos listos para la parte de Nicole. Hola de nuevo, soy Nicole Starr. Para los que os habéis perdido la primera parte, soy residente de cirugía general en la Universidad de California, en San Francisco, y formo parte también de la Lifebox Foundation. Estamos aquí para asegurarnos de que tenéis las pruebas de ajuste correctas para vuestras NIOS 95. En los Estados Unidos, las pruebas de ajuste de la NIOS 95 son un procedimiento necesario y esto determina si el modelo y el tamaño de la NIOS 95 se ajusta y realmente hace un sello. Esto se requiere de manera anual, pero debido a la pandemia de la COVID-19 se han cambiado y cualquier resultado previo se acepta y se suspende la prueba anual. Entonces voy a explicaros el proceso en detalle. En primer lugar, el usuario se pone una... En la parte de abajo se pulveriza. El usuario entonces se pone la NIOS 95, se repite el proceso y en este momento cuando se usa el spray no tiene que notar un sabor amargo o dulce del aerosol en el caso de que la máscara funcione correctamente. Si el usuario sí que nota esa sustancia tiene que ajustar las tiras, la posición de la mascarilla o la parte de la nariz o incluso probar un modelo diferente o una talla diferente hasta que se realice, se apruebe correctamente la prueba. Y una vez que el usuario ha pasado la prueba tiene que usar siempre ese modelo, esa talla. Al ponernos la mascarilla hay que asegurarse de que se hace bien ese sellado. Vamos a hacer una demostración de esta prueba. Para ponernos la prueba hay que usar las manos limpias o con guantes. La ponemos en las manos y la ponemos encima de la cara. Primero ponemos la tira inferior y después la tira superior. Primero la tira superior y después la tira inferior. Disculpen. Después nos ajustamos a que se cubra perfectamente la barbilla y ajustamos en la zona de la nariz. Y entonces ya vemos que efectivamente hace ese sellado. Es parecido y se asegura de que tenemos efectivamente ese sellado y que no pueden entrar los aerosoles por los bordes. Eso se tiene que hacer cada vez y para una prueba negativa hay que poner las manos en los bordes e inhalar. Sí, lo que deberías sentir es que la mascarilla se sella a tu cara y no debes de notar que se escapa ningún tipo de... no se escapa aire. Y esto es mejor para las mascarillas en A25 con válvulas de exhalación. Para una prueba positiva hay que exhalar contra la mascarilla y no debes de notar que se escapa ningún tipo de... no se escapa el aire por los bordes. Esto tiene que generar una pequeña presión positiva en la parte interior. Hay que... después, a la hora de quitárnoslo, tenemos que tener cuidado de no infectarnos nosotros, no contaminarnos. Hay que lavarse las manos, hay que después quitar la tira inferior, después la superior, por encima de la cabeza. y esto previene que la mascarilla se pueda caer hacia tu cuello, hacia tu pecho y después hay que quitar, como digo, la tira superior para alejarla de la cara y, por supuesto, hay que tirarla, hay que deshacerse de ella y, por supuesto, lavarse las manos después de tocar nada más. Hay recomendaciones de los CDC para el uso extendido o la reutilización de los EPI durante la pandemia de la COVID-19 y evitar la escasez, como ha comentado Ashley. Las estrategias de conservación también tienen que incluir situaciones de limitación de personal en las que se usa la N95 y el uso extendido es una opción que tiene menos riesgo de autocontaminarse que la reutilización y esto implica muchos ciclos de ponerse y quitarse la mascarilla. Si se vuelve a reutilizar, esto implica que hay que quitarse la N95 otra vez sin descontaminar y siempre entre los diferentes pacientes hay que tener en cuenta siempre que hay que tener buenos lugares para almacenarla. Si se almacenan y se reutilizan las mascarillas, hay consideraciones importantes. donde las guardamos las mascarillas tienen que tener algún tipo de sistema de aireación y por ejemplo lo que puede ser un contenedor de plástico con algún tipo de agujeros o por ejemplo algo de cartón. Esto previene que haya más crecimiento de bacterias durante ese tiempo en el que está almacenada. hay que asegurarse de que por supuesto hay que descontaminar también después ese lugar donde se almacena después de cada uso. Las mascarillas N95 se pueden dejar a un lado para la descontaminación después de los procedimientos que generan aerosoles o después de un cierto periodo de tiempo de haberla llevado como por ejemplo lo que se designe en tu hospital. Las N95 por supuesto están manchadas por la parte de fuera o por la parte interior con cualquier tipo de aceite vaselina lociones incluso maquillaje. Vamos a dar también una pequeña ronda de preguntas por si tenéis alguna duda más. La primera pregunta nos gustaría preguntar ¿hay algún tipo de requerimiento para la calidad a la hora del almacenado? No se suele utilizar en contextos clínicos incluso en momentos que no son de pandemia en Estados Unidos y las pruebas usan el procedimiento que os he comentado y tiene que venir de la persona que proporciona estas mascarillas. Sí, se suele emplear en las pandemias esas mascarillas quirúrgicas por la parte encima de las N95 para prevenir la contaminación de la parte externa de la N95. Hay una preocupación y es que una capa más puede impedir o no permitir respirar tan fácilmente y esto puede ser un problema para la persona que lleva esa mascarilla y puede causar algún otro tipo de, por ejemplo, ansiedad. ¿Podría ser algo bueno para la descontaminación de la N95? si piensas descontaminarla pero, por supuesto, tienes que tener mucha precaución de lavarte las manos y de tener cuidado a la hora de quitarte las mascarillas y saber perfectamente cuándo tienes que quitártelas. Muchísimas gracias, Nicole. Creo que ahora estamos ya preparados para nuestro siguiente ponente que es Tyler Chen. Sí, así es. Muchísimas gracias, Miguel. Buenos días o tardes a todos y muchas gracias por haberse unido a este webinario trabajo en la Universidad de Stanford en bioingeniería y hoy voy a hablar de principios de descontaminación generales y de métodos específicos para la descontaminación de N95 que estamos utilizando en nuestra investigación. En términos generales lo que siempre tenemos que recordar cuando hablamos de métodos de descontaminación son los elementos que veis aquí. Un método de descontaminación no tiene que dañar la capacidad de un N95 para filtrar partículas como ya se mencionaba antes, tampoco tiene que dañar el ajuste del N95, es decir, cuando tenemos el sellado en nuestra cara y lo más importante es que este método tiene que reducir la biocarga de la N95 y la descontaminación sí o sí tiene que matar al virus SARS-CoV-2 y si es posible la descontaminación también tendría que matar a otros patógenos así que cuando hacemos la descontaminación y la reutilización es muy importante tener en cuenta el riesgo de infección del SARS-CoV-2 pero también otros patógenos que tal vez puedan haber contaminado la mascarilla y finalmente el método de descontaminación no tendría que dejar ningún tipo de residuo peligroso que pueda suponer un problema al trabajador sanitario así que en la parte de datos de esta presentación vamos a mostrar datos que apoyan estos tres enfoques de descontaminación y me gustaría subrayar esto la mayoría de las fuentes que hemos citado en esta presentación se han hecho a través de revisión de pares y se han implementado en hospitales y también me gustaría decir que tenemos que tener cuidado con estos estudios primarios porque varían mucho de calidad rigor y precisión puede haber imprecisiones así que por eso quería subrayar que en estos estudios no se ha hecho una revisión por pares y pues bueno es algo que tenía que mencionar antes de comenzar con mi presentación comenzaremos ahora con el rendimiento de la N95 y hablaremos de la filtración y el ajuste es muy importante destacar que cuando hablamos de cómo la descontaminación puede afectar a las mascarillas en el 95 esto depende en gran medida del método de descontaminación y del modelo de N95 que estemos utilizando hay algunos métodos que podemos pensar que van a valer para todo pero no porque dependen mucho del modelo desafortunadamente y por ello hay algunos métodos que dañan tras bastantes ciclos y sin embargo hay otros métodos que pueden aguantar más ciclos en nuestra página web n95decon.org barra publicaciones ahí pueden consultar información más específica de los ciclos que puede resistir una mascarilla para los métodos de descontaminación y hablaremos de esto en las próximas secciones y también algo muy importante es que incluso sin descontaminación algunos modelos N95 pierden el ajuste adecuado tras habernos la puesto cinco veces y por eso es esencial que el usuario haga un sellado adecuado antes de ponerse la N95 y esto sin haber hecho ningún proceso de descontaminación a no ser que se haya degradado tras un largo periodo de uso cuando evaluamos cómo de efectivo es un método de descontaminación tenemos que tener en cuenta una jerarquía de resistencia de los patógenos por ejemplo si vemos esta escala de resistente a susceptible los que más cuesta de matar son los priones y las esporas bacterianas que pueden lograr una reducción de 6-LOG en las esporas bacterianas y también la reducción de LOG se define como una reducción de 10 veces en la concentración de patógenos por lo tanto una reducción de 6-LOG efectivamente reduciría un millón de patógenos activos a uno o menos nuestro objetivo primario en la descontaminación de mascarillas en el 95 es la reutilización en casos de emergencia de COVID-19 a la hora de inactivar este virus SARS-CoV-2 el virus es un virus ARN cubierto y está en la parte final de esta escala de resistencia y la FDA recomienda al menos una reducción de 3-LOG contra el virus para una autorización de uso de emergencia en cualquier procedimiento de descontaminación y esto se define como la capacidad de reducir mil virus activos a uno o menos y algunos métodos que vamos a debatir son por ejemplo el calor húmedo que pueden lograr la reducción de 3-LOG del virus pero no pueden lograr esta misma reducción en otras bacterias y patógenos así que sería un problema antes de empezar a hablar de métodos que se han probado como efectivos en la literatura vamos a ver algunos métodos que se considera que no son efectivos para descontaminación y esto como decía se ha visto en la literatura estos métodos incluyen jabón alcohol inmersión en energía y radiación gamma y esto ha demostrado que daña la filtración de N95 así que no se deberían utilizar existen otros métodos como por ejemplo guardar una mascarilla por la noche utilizar fuentes ultravioleta como un salón de uñas o la luz solar y esto es muy poco probable que mate al virus que causa la COVID y finalmente tenemos que tener en cuenta que no sería una radiación suficiente ni tampoco el tiempo suficiente si lo almacenamos solamente por la noche por lo tanto no se debe utilizar para descontaminación y finalmente tenemos que tener en cuenta que las mascarillas contaminadas no se deben llevar a casa la descontaminación solamente se tiene que hacer en sitios seguros como hospitales o en otro proveedor de descontaminación aquí podemos ver un resumen de los principios de descontaminación tenemos que recordar que los métodos que estamos evaluando tienen que preservar la eficiencia de filtración de la N95 también el ajuste de la N95 que dependerá mucho del método y también al menos una reducción de 3 logs del SARS-CoV-2 y preferiblemente métodos de esterilización que puedan conseguir una reducción de 6 logs de las esporas bacterianas y también minimizar al mínimo los residuos peligrosos los métodos de descontaminación que hemos evaluado parecen ser buenos candidatos para el SARS-CoV-2 y también para las mascarillas de N95 vamos a comenzar con nuestro primer método de descontaminación que es el vapor de agua oxigenada este método utiliza instrumentos específicos de compañías que utilizan distintos elementos que generan este vapor de agua oxigenada el agua oxigenada es muy resistente y produce sustancias biológicas que reaccionan con ella y producen este oxígeno reactivo que puede destruir las lípidas membranas proteínas del ADN y ARN y también sobre todo otros productos muy importantes son no dañinos hay algunos que sí que son dañinos y que tenemos que evitar también el método este se ha demostrado que ha inactivado el SARS-CoV-2 y también otros organismos más resistentes con una N95 en un ciclo aprobado por el fabricante y también se ha demostrado que estos métodos no dañan el filtro o las gomas después de 20 ciclos en la N95 el H202 es un peligro respiratorio que requiere un flujo de aire controlado para la aplicación y también requiere una ventilación suficiente de la mascarilla es algo que se requiere en las instalaciones y también tenemos otros métodos y es muy importante que los trabajadores sanitarios conozcan cómo aplicar estos métodos para que así sea efectivo tras 20 ciclos no son tan efectivos pero no son compatibles con celulosa y los modelos de N95 que contienen celulosa no deberían utilizarse con este método porque como decían no son compatibles y en nuestra página web que pueden ver en esta diapositiva verán una lista completa y nuestro informe técnico con todos los modelos N95 que no contienen celulosa y que por tanto sí que se pueden utilizar para este proceso de descontaminación como resumen de este método vemos que se utiliza el agua oxigenada para inactivar el virus con una reducción de 6 log y consigue una desinfección muy alta sin embargo los indicadores biológicos se deberían incluir en cada ciclo es decir se puede verificar la efectividad de este método y con respecto al rendimiento de la N95 el ajuste y la filtración ha demostrado conservarse tras 20 ciclos y a pesar de no ser compatible con las N95 que contienen celulosa habría que comprobar el ciclo permitido para este método de agua oxigenada porque cada fabricante tiene distintos ciclos que se pueden aceptar o no otras consideraciones son los métodos específicos de las máquinas que son los que se tienen que utilizar al igual que una ventilación adecuada antes de una reutilización otro método que se ha sugerido para la reutilización es el uso de peróxido el 6% pero todavía no se ha validado en lo que respecta al tiempo de ventilación o la inactivación viral así que como les digo todavía no se ha validado así que esto es todo con respecto al vapor de agua oxigenada pero como os digo tenéis muchísima más información en la página web y a continuación pasaremos al segundo método que es el de la luz ultravioleta UVC cuando hablamos de la descontaminación ultravioleta nos referimos a la región UVC germicida del espectro electromagnético es decir la zona que veis de color morado si echamos un vistazo a este espectro veremos distintos colores de las longitudes de onda con una luz visible y conforme nos vamos moviendo hacia abajo o energías más altas vemos que vamos atravesando la región no germicida UVA después la UVB y después llegamos a la longitud de onda UVC germicida y después cuando pasamos esta longitud de onda UVC la luz genera ozono desde el aire y esto es un peligro para la salud hay mucha gente que se pregunta por qué la región UVC es germicida y esto se muestra en el espectro de acción germicida debajo del espectro electromagnético y pueden ver la luz morada y nos muestra dónde está la acción germicida y dónde alcanza el pico así que aquí vemos lo efectiva que es la luz para inactivar estos patógenos hay un pico en el espectro en los 260 nanómetros en la parte derecha de la luz morada y esto se debe a que la radiación UVC inactiva los patógenos al dañar su material genómico y el ARN y el ADN tiene una absorción máxima ultravioleta en torno a los 260 nanómetros así que esta gran eficacia en este rango es el motivo por el cual esta longitud de onda es la que se suele utilizar para la descontaminación ultravioleta en este rango germicida UVC tenemos distintos datos de literatura de revisión por pares que indican que la cantidad de radiación representa la intensidad de luz proporcionada a la N95 y la cantidad de radiación debería ser de al menos un julio por centímetro cuadrado porque inactivaría el virus similar al SARS-CoV-2 en el material N95 es muy importante destacar que las bombas de la N95 no se descontaminan de una forma tan efectiva con la luz UVC así que se necesita una segunda descontaminación por ejemplo darle con un desinfectante compatible también tenemos que tener en cuenta que esta dosis que se recomienda de un julio por centímetro cuadrado es la cantidad mínima pero se puede aumentar esta cantidad para una descontaminación de superficies y esta diferencia es primordial porque si no es insuficiente para la descontaminación en algunas N95 y esto se debe a la atenuación de la luz UVC cuando va pasando las capas de la N95 así que se necesitan dosis más altas para descontaminar la capa más interna de la mascarilla en estas cantidades altas de UVC lógicamente resulta lícito pensar por qué dañan los materiales de N95 y en la literatura se sugiere que hay 15 modelos de N95 que mantienen su ajuste y rendimiento del filtro tras 10 a 20 ciclos de descontaminación de UVC teniendo todo esto en cuenta consideramos que el factor limitante para la reutilización sería una degradación del ajuste al ponérnosla y quitárnosla así que por eso el sellado es muy importante teniendo en cuenta todos estos datos que os he resumido y otras fuentes adicionales que están disponibles en nuestro informe técnico de N95 Decon pueden consultarlo en nuestra página web que es n95decon.org para hacer un breve resumen los datos sugieren que una cantidad de UVC germicida sería un mínimo de un julio por centímetro cuadrado y esto inactivaría el virus o los virus similares al SARS-CoV-2 en las N95 aunque la reducción de la carga microbiana dependerá del modelo N95 y de la cantidad que se aplica así que esta cantidad es muy importante para la descontaminación y se debería validar con un calibrador específico con un sensor específico de UVC porque tal vez no nos dé el valor que necesitamos en este espectro en el que estamos moviéndonos por eso es muy importante validarlo y también las gomas quizás requieran una descontaminación secundaria porque tal vez no sean capaces de inactivar otros patógenos en estas capas de la N95 y una vez que se ha descontaminado se debería devolver al usuario inicial para así no provocar una contaminación cruzada y de nuevo con estas cantidades de los datos que tenemos el factor limitante para el ciclo de vida del año 95 sería la degradación del ajuste al ponérnosla y quitárnosla más allá del protocolo de descontaminación y también es muy importante destacar que la luz UVC es peligrosa para las células humanas y por eso se necesitan controles de ingenieros adecuados y también de EPIS para no exponer a los humanos al UVC además otras fuentes de ultravioleta como por ejemplo ultravioleta en casa rayos solares u otras fuentes no son apropiadas para la descontaminación de UVC esto es todo con respecto a UVC y ahora vamos a hablar del calor húmedo cuando la gente habla de la inactivación con calor lo que se requiere es una combinación de calor y de tiempo y también potencialmente humedad porque así activa la inactivación con estos métodos así que idealmente lo que queremos es que una mascarilla se pueda colocar a una temperatura X que se descontamine pero de nuevo pues no es el caso que tenemos aquí este método parece muy sencillo pero en realidad se necesitan parámetros muy complejos y es muy difícil lograrlo no es tan sencillo como parece hay un riesgo de una inactivación viral reducida si bajamos la temperatura pero sin embargo con una mayor temperatura podemos tener el riesgo de dañar la mascarilla por eso hay que encontrar un rango objetivo en torno a los 70-85 grados y un rango de humedad en torno al 50-85% y también la duración que sería superior a una hora porque parece que con esta duración se inactiva a un nivel de 3 log el SARS-CoV-2 en la mayoría de las mascarillas N95 no se daña la filtración de la N95 si analizamos los estudios un calor seco de 70 grados durante 60 minutos ha demostrado inactivar el SARS-CoV-2 en la N95 en condiciones de laboratorio esto significa que en un en un contexto muy controlado experimental podemos lograr una reducción de 3 log del SARS-CoV-2 tras 60 minutos sin embargo esto no se pueda extrapolar a contextos hospitalarios porque ahí puede haber otros elementos que tal vez estabilicen el virus por eso es muy importante añadir otros elementos como la humedad porque esto puede incrementar la inactivación de los virus y así nos proporcionará un margen más amplio de seguridad y de procesos de descontaminación el SARS-CoV-2 no se ha inactivado con calor seco de 70 grados durante 30 minutos y tampoco se ha inactivado con calor seco durante 60 minutos así que sé que hay muchas dudas y errores al respecto porque parece que el SARS-CoV-2 se podría inactivar después de 30 minutos y con esta temperatura pero lo cierto es que no lo hemos visto en la literatura de revisión por pares así que de nuevo como decíamos antes estas temperaturas con una humedad del 50 al 85% sería lo óptimo y con un mínimo de una hora finalmente vemos que esto tampoco tiene por qué inactivar todas las bacterias o esporas de Mo en la N95 y también con respecto a la integridad de la mascarilla algunos modelos N95 han demostrado sobrevivir a estos ciclos de 30 minutos con 70-85 grados y un porcentaje superior al 50% de humedad sin embargo hay algunos ciclos repetidos que sí que pueden dañar el filtro y por eso es muy importante validar un modelo específico así como la temperatura que debemos utilizar pueden consultar más información en nuestra página en el95decon.org barra hit y ahí encontrarán un informe técnico que resume todas estas cuestiones también se ha preguntado si se podrían utilizar otros elementos de ciclos con 21-22 grados pero parece que dañan las mascarillas en el 95 y todavía no se ha demostrado este estudio así que no se recomienda para los procesos de descontaminación de N95 en el ciclo tradicional así que algunas condiciones prometedoras para la inactivación del virus SARS-CoV-2 sería una temperatura de 70-85 grados ese rango un rango de humedad de 50-80% de humedad relativa y también una duración superior a una hora pero todavía se necesitan validar estos métodos como decía quizás esto no inactive los otros patógenos así que este método quizás retenga otros patógenos si hablamos de por ejemplo 5 ciclos de 85 grados con un 80% de humedad y de 30 minutos pero al menos la mascarilla sí que podría sobrevivir 3 ciclos con estas cantidades existe la posibilidad de poner una N95 en un contenedor o recipiente añadirle agua para alcanzar humedad y podéis ver más información al respecto de nuestros protocolos en la página web y también el objetivo sería un máximo de 5 ciclos algo muy importante es que la temperatura y la humedad tiene que supervisarse porque hay métodos de inactivación que son muy accesibles y los materiales que se utilizan para generar calor quizás no se hayan calibrado adecuadamente por eso es muy importante tener una calibración específica y no exponer las mascarillas a elementos de calor porque esto supondría un daño para las mascarillas estos métodos de calor y humedad han sido aprobados todavía no han sido validados por la FDA en el proceso de aprobación y tenemos un método de esterilización que sí que consigue estos parámetros que hemos mencionado aquí así que como os decía podéis encontrar más información en la página de la FDA y en nuestra página web veo que hay una pregunta acerca de hacer este método en casa yo os pido precaución porque el gran riesgo de contaminación en este caso sería la autocontaminación o contaminación cruzada así que de nuevo de ser posible la descontaminación tiene que realizarse en lugares seguros como por ejemplo en un hospital o en otro proveedor que realice estas descontaminaciones así que ahora pasaremos al último método es un método muy sencillo que se denomina esperar y reutilizar si no existe ninguna otra opción entonces los SFC han enumerado distintas formas de almacenar la N95 a temperatura ambiente para realizar una descontaminación por desgracia tenemos muy pocos datos acerca de cuánto tiempo tiene que estar la N95 en una habitación a temperatura ambiente para matar al SARS-CoV-2 pero de los pocos datos de los que disponemos parece que si la guardamos en un recipiente limpio y que contenga ventilación durante siete días esto puede inactivar el virus pero sin embargo si la almacenamos solamente por la noche esto sin duda no es suficiente para inactivarlo así que de nuevo este método solamente se debería utilizar si no existe ninguna otra opción para descontaminación ya que no protege al usuario contra bacterias o mo que puede existir en la N95 y finalmente por supuesto la N95 solamente la debería utilizar el usuario inicial para así mantener el ajuste y prevenir la contaminación cruzada y con esto creo que ya podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas muchas gracias Tyler tenemos una pregunta incrementar la humedad más allá del 95% ¿cambia algo? es una muy buena pregunta por desgracia la ciencia no está el todo se entiende el todo en este área hemos visto resultados mezclados pero la tendencia general que no tiene por qué ser completamente válida pero como digo la tendencia general general es que suele haber un pico en la inactivación entre 50-85% de humedad mientras que por encima de allí puede reducir la tasa de descontaminación así que el 0% de humedad es lo menos efectivo de 50-85% sería lo mejor y entre 70-85% de temperatura dicho esto recuerdo que no hay ningún tipo de pruebas de evidencia que hable del daño a las mascarillas entre 70-85% 85 grados como decía ese es el rango de temperatura Lynn tienes la siguiente pregunta es para David ¿hay algún estudio sobre la efectividad del ozono para descontaminar las FFP? creo que sería una mejor pregunta para Mike porque los estudios sobre el ozono están en etapa inicial y no han mostrado una efectividad sobre la preservación de las mascarillas así que Mike puede que tenga algo más de idea perfecto gracias Tom una pregunta sobre la UVC Tyler igual te la puedo preguntar a ti si se incrementa la dosis de UVC eso mejora la eficacia de la descontaminación es muy buena pregunta en general la dosis es lo más importante lo que tenemos que tener en cuenta una mayor dosis en especial en la superficie de la mascarilla en principio conseguiría un mayor grado de descontaminación pero tenemos que estar en la región germicida de la UVC hay muchos estudios que han usado algunos sensores de la UVC que no han dicho lo correcto y es importante tener en cuenta que ese rango germicida en esa región si se incrementa a la N95 la dosis a la N95 mejorará la desinfección la contaminación de la N95 sin embargo hasta cierto punto una mayor dosis puede causar también un daño en las tiras en las bandas pero por centímetro cuadrado es importante tener en cuenta también lo del julio por centímetro cuadrado para asegurarnos de que la mascarilla N95 no sufre ningún daño una pregunta más hay diferentes métodos de descontaminación y una de las mayores preocupaciones es que tenemos algo de comentario sobre esto que parece que no es factible en países en días de desarrollo o en desarrollo por ejemplo esto se podría hacer en sus casas si en contextos de menos recursos los métodos de humedad y temperatura es lo más accesible y también hay estudios no revisados por pares que dicen que hay otros contextos como reducir usar agua agua hirviendo o por ejemplo usarla como digo en una en una placa y ese incremento de la temperatura es uno de los métodos para conseguir la descontaminación de la de la N95 en esos rangos de temperatura y de humedad que comentábamos otro posible método sería el agua oxigenada a un 6% de líquida pero esto todavía no se ha validado en ningún tipo de estudio científico entonces hay que usarlo con precaución en el caso de que se necesite y por supuesto el reutilizar si es posible hay que como hemos comentado esperar hasta siete días para reutilizar una N95 para haber desactivado ese virus es otra manera que se puede usar de manera potencial en el caso de que no se tenga el acceso suficiente y viendo los métodos de revisión que estamos comentando por supuesto contactarnos a través de nuestra página web si tenéis algún tipo de duda o queréis más información sobre esto muchas gracias Tyler y gracias a todos los oradores por haber aceptado las preguntas hasta hasta aquí la ronda la ronda de preguntas así que le devuelvo la palabra muchas gracias a todos por vuestra atención gracias a los oradores compartiendo que habéis compartido vuestra vuestra sabiduría lo que sabéis sí que me gustaría mencionar algo algo más de cómo los las personas en contextos de menos recursos tenéis que saber que estamos colaborando con el equipo UVC en 15 países para intentar conseguir estos equipos de UVC para descontaminar estamos colaborando con ingenieros y equipos de hospitales de diferentes países para poner en marcha este equipo si queréis estar involucrados directamente o saber más sobre esto por supuesto contactad con nuestro equipo porque siempre nos alegramos de que haya más personas también tenemos un grupo de whatsapp si queréis uniros y continuar el debate podéis usar este código QR de aquí por favor sois libres de enviarnos vuestras preguntas y también de recibir más información después de terminar el equipo se pondrá en contacto con vosotros para que nos contéis vuestras impresiones sobre sobre esto también nos enviaremos la grabación y las diapositivas que estarán disponibles también en la página web tenéis aquí dos recursos más a los que podéis acceder la página N95 TICOM tiene una parte global en la que podéis acceder podéis encontrar todos nuestros materiales también están traducidos en español por ejemplo o en otros idiomas y también Lifebox tiene una parte específica de EPIs tenéis guías de utilización y podéis acceder a ellas también de infografías de los EPI muchísimas gracias a todos los que han presentado los que también habéis asistido esperamos oír algo más de vosotros y saber un poco más de vosotros en los próximos días muchas gracias